Mi único temor, o hasta la fecha, es subirme a cantar a un camión. ¿Nunca lo hiciste? Me da miedo. ¿Por qué? Hasta tener a la gente así, tan cerca. No sé, y la he tenido y he cantado. Pero ya te sientas, exacto. Claro, pero subirme a un camión me da temor. Y ve cómo te lo digo. Sí, sí, sí. Y no me voy a morir sin hacerlo. O sea, de vencer tu propio miedo. Lo tengo que vencer. Me da más miedo cantar a un camión que subir a una montaña rusa. ¿De verdad? Ese es mi temor y se los juro por Dios santo. Pero es por la cercanía de la gente. No sé, no sé si al movimiento me caiga. No sé, subirme a un camión. Una vez hicimos una promoción con la otra agrupación, pero no me sentía cómodo. ¿Qué era eso? ¿Subirte a un camión a cantar? Y no, 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 bájenme aquí. Fue en Morelia, me acuerdo bien y no. Pero lo quiero hacer. Ok. Y siento que si eso lo hubiera hecho de más chavo, me hubiera ido bien. Sí, sí, definitivamente. Me hubiera ido bien. Vas en un camión, escuchas una voz como la tuya y dices, wow, ¿no? O sea. Pero ese miedo lo tengo que vencer. Y ahorita la oficina me está escuchando y yo creo que ya están ideando. Muchachos, próximamente Mike Miramontes en un camión. Tontos no son. Sí, claro. Y está padre que me apoyen a ayudarme a vencer ese méndigo miedo. Te lo juro, mujeres, es algo que no. Wow. Eso no. Pero oye, qué extraño, digo, ahorita dices, me da temor subirme a cantar a un camión y cantas enfrente de miles de personas, te presentas enfrente de jueces, en estos concursos de canto. No sé qué se deba. O sea. No sé a qué se deba. Y sí, me gustan mucho los concursos.